hola gente bienvenido a mi canal multi oficio le habíamos prometido en el tutorial anterior cómo hacer la pared rasada así que lo prometido es deuda aquí estamos hemos terminado de hacer este pedazo de pared sí y vamos a mostrarle cómo hacer el rasado fíjense que lo primero a tener en cuenta es que al aplicar a hacer la pared siempre hay que tapar todos los huequitos y con el pegamento con la mezcla siempre tanto tratar de tapar todos los huequitos y no ensuciar en lo posible la menor cantidad del ladrillo si es decir ensuciar lo menos posible el ladrillo porque porque cuando más limpio esté el ladrillo mejor va a quedar la pared rasada así que bueno vamos a comenzar para hacer la pared rasada vamos a conseguir un pedacito de ladrillito si fíjense cómo vamos a ir aplicando esta técnica lo que tenemos que hacer es empezar a rascar rascamos todos los sobrantes y todos los sobrantes y vamos limpiando los sobrantes si los sobrantes que hay aquí pero también todo aquello que se manchó en el ladrillo vamos sacando vamos sacando rascando 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 siempre despacio sí un detalle a tener en cuenta es que tienen que dejar secar un poco dejar tirar secar un poco la mezcla del pegamento porque si no si está muy blanda se va a manchar todo el ladrillo entonces hay que estar secando siempre hay que tocar un poquito y cuando ya está se siente cuando está un poquito durito ahí es donde se empieza a avanzar la pared fíjense cómo se va limpiando se va limpiando el ladrillo una vez limpio una vez que le pasamos el ladrillito el próximo paso a seguir tomar una goma espuma así tomar una goma espuma que esté un poquito húmeda sigue un poquito húmeda y le empezamos a pasar fíjense ladrillo por ladrillo en lo posible ladrillo por ladrillo y empezamos y seguimos limpiamos 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 y seguimos 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 y fíjense cómo va quedando bien limpito cada ladrillo si la idea es que se enmarque el ladrillo y que se pueda ver bien entonces uno cuando cuando pinta el ladrillo después con pintura para ladrillo se puede observar bien cada ladrillo esa es la idea y esta es la técnica para hacer el rasado también hoy en día se está usando mucho en la pintura látex para pintar la pared rasada que también queda hermoso puede ser pintura para ladrillo o pintura látex esa ella es opcional pero normalmente esta es la técnica bueno gente esta es la técnica para hacer rasado si es algo que se usa mucho a tener en cuenta es que el no ensuciar el ladrillo cuando uno está construyendo es lo mejor que hay es no ensuciar el ladrillo lo menos posible así y a tapar todos los huequitos siempre tener en cuenta eso con el ladrillito la goma espuma húmeda razamos la pared y luego la podemos pintar esa es la técnica así así que bueno le agradezco a todos aquellos que están siguiendo mi canal vamos a seguir subiendo vídeo así que suscríbanse compartan denle like y bye bye adiós